Llamando a sus fieles Hay que velar y orar Levántate del sueño Debemos despertar Alientes esforzados Guerreros de la oración Hombres se anhelan tener Un encuentro con su Dios Higos somos del Señor Higos de la luz Recibimos el poder Despertando con Jesús Despertando con Jesús Despertando con Jesús Al despuntar el alma Me llena con su luz Despertando con Jesús Despertando con Jesús Queremos hoy ser santos como tú Con fe nos levantamos Su palabra a estudiar Hermosos testimonios Podemos escuchar Creciendo vamos juntos Su Espíritu nos da Te animo a que tengas Con Jesús tu despertar Higos somos del Señor Higos de la luz Higos de la luz me llena con su luz, despertando con Jesús, despertando con Jesús, queremos hoy ser santo como Dios. Despertando con Jesús, despertando con Jesús, al despuntar el alba, me llenas con su luz, despertando con Jesús, despertando con Jesús, queremos hoy ser santo como tú, queremos hoy ser santo como tú, despertando con Jesús. Amén.